Bueno, me encuentro acá con Doña Nubia, es la vecina que vive aquí al lado, aquí señalo, mire, yo estoy acá en mi apartamento y que ella la encontré en las escaleras con un dolor en las rodillas, cuénteme Y el vecino me ofreció esta cremita ¿Cómo se llama? La crema de castaño de india Castaño de india Y yo me eché en las piernitas donde me duelen las piernas y el dolor se me desapareció Qué bueno Y anoche tenía una peste de gripa de dolor en el pecho que yo pensé que me iba a ir para el médico Y me dio la idea de echarme en el pechito y esta mañana la amanecí sin gripa Ay, o sea que sirve para el dolor en las piernas, en las rodillas Y para los problemas de respiración cuando tiene dolor en el pecho